Llegamos el miércoles, jueves de la semana pasada, estuvimos llegando, por medio propio vinimos, nos instalamos acá enfrente, amanecimos, al otro día pedimos un diálogo con el secretario, no pudimos tener, los chicos con frío, las horas fueron pasando, fueron pasando, y nos obligamos, nos obligamos a pedirle a Ricardo Zacarías para ingresar a los chicos y a las mujeres adentro para protegerse del frío, y bueno, él nos dio el permiso para que ingrese, dijo que si quieren quedar un mes, dos meses, que nos quede, y estamos viviendo acá, es duro, nos está costando, mucha gente colabora, mucha gente está colaborando, respuesta de ellos, todavía no tuvimos nada concreto, ningún acuerdo firmado por ellos, únicamente son hasta ahora rumores, dichos, que mañana se va a confirmar en una mesa con ellos ahí adentro, y bueno, ahí sí vamos a ver lo que hay, los motivos que estamos acá son varios puntos, muchos reclamos que tenemos, por la forma que vivimos todos los compañeros tresferos, que vivimos muy abandonados, totalmente en el abandono, por los yerbales, la forma que nos movilizan a los yerbales, por los años que pasó, ya tendríamos que tener nuestros colectivos para movilizarnos, casas en los yerbales, vivimos, vivimos en la intemperie, todavía abajo del carpa, muchos compañeros se echalaban arriba de camiones viejos, los puntos del precio de la yerba que tenemos, que estamos cobrando por debajo, muy por debajo de lo que está fijado, también tenemos los recibos de sueldo este año, que la Nación nos está pidiendo cinco excesivos de sueldo, que si nunca vamos a conseguir esos cinco excesivos de sueldo, porque son tres, cuatro excesivos por lo mucho que logramos conseguir con los compañeros, y también le pedimos proyectos de trabajo que tenemos para todos los compañeros en el Tiempo Interzafra, para que no vengamos más a este Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a pedirle módulos alimentarios, porque somos dignos trabajadores como cualquiera, y queremos trabajar, y nosotros mismos queremos ganar nuestra comida, como todo lo demás, queremos que el gobierno de la Nación nos tenga en cuenta, que nosotros los trabajadores de abajo, los tareferos que venimos del barro sufriendo día a día en la lluvia, frío, sol, con la familia, arriesgando víboras ahí por los yerbales, que tomen en cuenta que hay muchas autoridades, muchas leyes que hay para los tareferos, pero lástima que no se está cumpliendo, pero sería bueno que se cumplan, la vida de los tareferos no es esta, no tenemos por qué estar abandonados, tirados en los yerbales, y ahora venía a tirarnos en frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.